Mujeres dentro de la industria editorial de todo el país, alzamos la voz para señalar a agresiones machistas por parte de colegas. Exigimos que nuestro trabajo sea leído, conocido y considerado en igualdad de condiciones. Seguiremos vigilando porque esto no se termina en una marcha, en una cuenta de Twitter o con falsas medidas de paridad.